Ah, mi abuelita me dará, alma flor hada, ilustrado por Yo-Yo Diego Herrera. Ah, 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 mi abuelita me dará, e, 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 una tacita de té, i, 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 pan dulce yo le pedí, o, 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 pero ella no me lo dio, u, 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 me lo quisieras dar tú, a, 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 mi abuelita me dará, e, 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 una tacita de té, i, 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 pan dulce yo le pedí, o, 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 pero ella no me lo dio, u, 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 me lo quisieras dar tú.